La Biblia dice en Salmo 119, versículo 105 Lámpara es a mis pies su palabra, ilumbrera mi camino ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos así con las palmas Tu palabra me da vida, ilumina mi camino Tu palabra es quien guía, mis pasos a tu verdad Tu palabra sana heridos, levanta al caído Tu palabra es poder, fuente de vida es Y en mi soledad, tu voz puedo oír Pues en voz de ti, Señor yo quiero oír Tu palabra me guiará Tu palabra, saciará sé que hay en mí Tu palabra, ilumina el camino Lo que a seguir Espada de doble filo, que penetra el corazón Rompe las cadenas, comparte compasión Salvación y libertad Tu palabra me da vida, ilumina mi camino Tu palabra es quien guía, mis pasos a tu verdad Tu palabra sana heridos, levanta al caído Tu palabra es poder, fuente de vida, fuente de vida es Tu palabra, el camino a seguir Espada de doble filo, que penetra el corazón Rompe las cadenas, rompe las cadenas Comparte compasión, salvación y libertad Señor te damos gracias por tu palabra Palabra que es un umbrero a nuestro camino Palabra de vida eterna que levanta al caído Cuanto cuantos dicen amén En mi solfa, tu voz puedo oír Pues en voz de ti, Señor yo quiero oír Tu palabra me guiará Tu palabra, saciará sé que hay en mí Tu palabra, ilumina el camino a seguir Espada de doble filo, que penetra el corazón Rompe las cadenas, comparte compasión Salvación y libertad Tu palabra, saciará sé que hay en mí Tu palabra, ilumina el camino a seguir Espada de doble filo, que penetra el corazón Rompe las cadenas, comparte compasión Salvación y libertad Si señor, es tu palabra